...al Joanny Paulino, quien se encuentra en la zona, quien fue enviada especial desde Telenor para presentarnos, ¿verdad?, de primera mano lo que está sucediendo por allá. Conectamos en estos momentos con Joanny Paulino, que se encuentra por allá desde San Cristóbal. Si tenemos el contacto con Joanny, buenas tardes, Joanny. Muchísimas gracias en esta cobertura, llevando todas las incidencias a través de nuestra página web y nuestro canal. En este momento nos encontramos con el ministro de Industria y Comercio acerca de esta situación que vive hoy San Cristóbal y el país. ¿Qué decir? Bueno, vinimos a hacer levantamiento, a ver de primera mano los acontecimientos, primero lamentándonos mucho de las pérdidas humanas que se han registrado, lo desaparecido que hay, los heridos que tienen que estar en tratamiento, y luego ver en qué podemos nosotros a partir de un levantamiento aportar para establecer qué ha causado la explosión y luego también ver cómo podemos ayudar para que vuelva a toda la normalidad. Hasta este momento, ¿cuáles son los datos preliminares en relación a lo que pudo originar la explosión? Lo que nosotros vimos hasta ahora, y en esto quiero ser claro, que son temas nada precisos, se está esperando, pero por la magnitud del evento tiene que haber algo que la potencia de esa explosión que no se conoce, o algún químico, o algún detonante, o alguna caldera, o algún proceso que todavía no se ha especificado. Esperemos que sean ellos los que saben de eso, que puedan decir qué ha sido los responsables de este trágico evento. Señor ministro, existe la versión de que esta planta estaba operando sin controles, no tenía algún rigor, ¿qué información tiene que hacer respecto a esto? Primero, estaba clausurada, es la noticia que nosotros tenemos, y se refiere a una fábrica de plástico que había. Estaba clausurada hace un tiempo por el ayuntamiento, y había, según el levantamiento, una ferretería, o una panadería también, y algún tipo de negocio. Por eso le digo que los expertos tienen que decidir y ver qué ha pasado, porque nosotros mismos no tenemos la información. Ahí no había nada en depósito, ni ningún tanquería, que se pueda decir que fuera causante de eso, hasta las informaciones que tenemos. ¿Pudiera haber sanciones para los dueños de esta planta? Bueno, tiene que haber, y no sé a qué se refiere con planta, porque... O sea, de la planta que operaba en ese lugar, me refiero a planta porque eran unas instalaciones que operaban con plástico, colchones, y este tipo de cosas. A la fábrica se refiere. Entonces, yo creo que siempre donde hay fallecimiento, por la causa que sea, tiene que haber algún tipo de responsable. Lo que yo no me puedo adelantar es algo que no conozco. No sé cuál ha sido la causa, no sé de dónde ha salido. Lo peor sería ponernos al pecular. Gracias, señor presidente. Bueno, ya escucharon ustedes al ministro de Industria y Comercio, el señor Ito Bisono. Hay que decir que en este momento nos encontramos en la zona de desastre. Todavía el humo, los escombros, los miembros del Cuerpo de Bomberos continúa realizando una ardua labor para restablecer. Restablecer que tocará y durará varios días ante esta situación. Si caminamos al fondo, podemos ver nosotros la realidad de hoy. El Cuerpo de Bomberos, con un relevo cada ocho horas, continúan trabajando de forma incansable. Son guerreros, son jóvenes que entregan y ponen en riesgo su vida para salvaguardar vidas y bienes. Verdaderamente que son héroes, héroes verdaderos de nuestro país. Amanecieron trabajando y hoy, hasta esta hora, continúan trabajando. Asistencia que también ha brindado el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste que se ha sumado a los trabajos que se realizan en la zona de desastre aquí en la parte céntrica de San Cristóbal. Todavía el humo continúa de manera insistente. Hay áreas donde es imposible la visibilidad debido al humo que sigue saliendo de los establecimientos comerciales que sufrieron grandes daños ayer con la explosión. Como ustedes escucharon al señor Ito, todavía las autoridades no tienen un levantamiento concreto establecido, solamente manejan ciertas premisas que están dando a conocer a medida que avance la investigación y los levantamientos correspondientes. De esta manera que es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes y más tarde vamos con más información. Muchísimas gracias, Giovanni, desde la zona de desastre donde ocurrió este lamentable acontecimiento en San Cristóbal. Estaremos haciendo contacto con Giovanni más adelante, para ver de primera mano las noticias de último minuto, lo que está aconteciendo por allá. Ya ustedes han escuchado, hasta el momento no se ha determinado la causa real de este hecho, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.